Las organizaciones Funde y Acción Ciudadana presentaron sus valoraciones sobre la transparencia ante el anuncio de los proyectos de infraestructura del aeropuerto del Pacífico, el tren del Pacífico y nuevos centros penales. Hay que señalar que en este caso hay un riesgo de corrupción en obra pública y también hay una posibilidad de injerencia extranjera en nuestro país con motivo de esta obra pública, entonces esos son los temas de preocupación. Las organizaciones hicieron un llamado al Ejecutivo para aplicar los estándares internacionales y la adopción de mecanismos de transparencia que permitan prevenir la corrupción. Hemos identificado tres áreas importantes, la primera en la adjudicación. Una vez adjudicada la obra también es importante mantener control ciudadano sobre la ejecución de los proyectos, que nos permitan determinar si se está ejecutando adecuadamente los fondos, si los bienes o las obras que están siendo realizadas están dotadas de la calidad necesaria, si se está haciendo un uso razonable de los fondos públicos. Y finalmente en la concesión de las obras, ya en el goce de estas obras de infraestructura, también es importante mantener control ciudadano, particularmente porque pueden ocurrir espacios de discrecionalidad que abran la puerta para situaciones no deseadas. Los proyectos fueron analizados bajo la Iniciativa para la Transparencia en el Sector de la Construcción, COST, y los resultados ponen en evidencia la falta de información disponible en relación a estos proyectos. Además, el monitoreo advierte sobre posibles riesgos en la ejecución de obras municipales que están a cargo de la Dirección de Obras Municipales, DOM. Este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com.